Cuando las horas pasen y te recuerden que las desperdiciaste Cuando el recuerdo nace de todo aquello que no valoraste Cuando las horas pasen y te des cuenta que sigues perdida Sin nuevo rumbo, sin nueva salida Amando más al hombre que no amaste Que nunca amaste y te amo Cuando el recuerdo nace, ahí es que te recordarás de mí Le darás calco a todas esas veces que este macho estuvo ahí Entenderás y así verás todo lo que te ofrecí Más allá de las canciones en Arambí Yo estoy muy claro en lo que fui y vivo claro en lo que tú fuiste Es un pasado que fue serio y ahora mismo es un chiste No tengo que reprocharte, tu camino lo camina Yo sigo por lo mío, por la voluntad divina El tiempo vuela, se aprende más afuera que en la escuela No hay dolor que es infinito, no importa todo lo que duela Y aunque a veces me de temor seguiré frente al sol Con el combo de maleantes y las letras con alcohol Eres la tipa que coge corazones y hace tripas El progreso no refleja si el fracaso lo anticipa Son privadas mis cosas, ya me puso una leyipa Pa' que no te enteres porque contigo no cuerpo ni pa' Cuando las horas pasen y te recuerden que la desperdiciaste Cuando el recuerdo nace de todo aquello que no valoraste Cuando las horas pasen y te des cuenta que sigues perdida Sin nuevo rumbo, sin nueva salida Amando más al hombre que no amaste Nunca amaste y te amo Te deseo que te tropieces, que arranques y nunca empieces Que te quedes amona en nombre de todas las veces Que me pichaste los testos e ignoraste mis llamadas Que nadie te visite y viva sola con la nada Soy el que se fue y no vuelve ni por un millón de euros Pago solo mis costos y contigo no me endeudo Tú sigues la movieza de querer ser la más mala Que tu amor ya lo enterré después de darle con la pala Él le partí el melón, doce veces más duro que esto a mí el corazón Prefiero vivir mi vida montado en una canción Diciendo no se recicla una relación de cartón Y no, 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 cuando las horas pasen entenderás Que diste menos para quien fuiste más El tiempo pasa mientras sol estás y ya no hay vuelta atrás Cuando las horas pasen entenderás Que diste menos para quien fuiste más El tiempo pasa mientras sol estás y ya no hay vuelta atrás Si ya no hay vuelta atrás Oye, todos sabemos lo que tenemos Lo que pasa es que creemos que nunca lo vamos a perder Oye, ya no hay chance pa' virar Las horas pasaron y el tiempo se encargó de dejarte atrás El de dar, quien dice los charcos LR Gold, el insoportable, Luisito Barbe, Chelo, Yone Doné, VXMR, Vitaso Seguimos, falle el bó Seguimos, falle el bó ¡Faile el bó! ¡Faile el bó! Gracias.